Hola que tal chicos bienvenidos a mi canal aquí Suadmin Charal Trayéndoles parques del suscriptor esta vez Santiago Bermejo, si mal no recuerdo creo que estabas en nivel 37 me parece que vi Entonces vamos a ver que criaturas tienes Todavía hace falta que cargue, se ve que tiene bastantes cosas Vamos a ver, vamos a ver Para acá que tal Los puertos, creo que te hace falta nada más una sola mejora, no creo, de los puertos Pero pues si te han de dar bastantes recursos Uff, acá también hay bastante por cargar Bueno pues una vez que cargue, vamos a esperar tantito Y Acá ya cargó más, si ya cargó más Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Hasta donde está el límite Hasta acá Vamos a ver A que cargue aquí Todo eso Y Vámonos Ok ya cargó Entonces ahora si vamos a empezar Torosaurus Este es Este es Esmontosaurus Creo No me acuerdo de ese color Este es Gajimimus, creo O podría ser Driosaurus El hotel Vamos a ver Aquí algunos adornos Te recomiendo que los adornos los pongas cerca de negocios o alrededor O O de dinosaurios también Porque estos tres pues aquí no No te benefician en nada Este si acaso a lo mejor si le llega al pterodáctilo Le podría Aumentar Para Sobre todo para que te den más monedas Esto te lo digo para que te den más monedas Pterodáctilo Hay algunos negocios El Uranosaurus Este también Está bonito Este Gosaurus Ya ha terminado Aquí Me imagino que es Este Pterodáctilus Un poquito lento esta cosa No sé por qué Dilophosaurus Velociraptor Ah ok Este es Gajimimus Entonces el otro era Driosaurus Alosaurus Camarasaurus Si este es Torosaurus Entonces el otro cuál era Apachirrino Yo creo Coritosaurus Brachiosaurus T-Rex T-Rex Ya casi Terminado Ya te hace falta poquito para terminar a tu T-Rex Espinosaurus Albertosaurus Y ya llegamos Al límite Iguanodon Toagyangosaurus Brontosaurus Acá se ve Y Este cuál es Creo que es Giganotosaurus Bueno pues si Hasta eso si tienes varios Pero Veo que si te hace falta Muchos Por Por llegarlos Al Al último nivel Que es el 40 Este No creo que por recursos Le sufras Porque si Tus puertos Vi que Estaban bastante bien Este Pero pues si Ahí la llevas Vamos a ver ahora Tu Tu parque Acuático Bien Regresamos Con El parque Acuático De Santiago Vamos a ver Vamos a ver Parece que está cargando Un poquito Más rápido Que eso espero Vamos a empezar Ahora de este lado Tus puertos Igual te hacen falta Algunas mejoras Ujule Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya llegamos Al final Bueno aquí Tenemos Creo que este Trinacromerum Mosasaurus Tienes de los fuertes Nada más Te hace falta Llegarlos bien Al Al nivel Correcto Bacilosaurus Este que está aquí Creo es Este Geosaurus Me parece Vamos a ver Quien más Tienes Amonite Duncleostius Este es Tilosaurus Creo O este Tilosaurus No me acuerdo Tienes a uno En gestación Aquí Ok la canción Ahí Tienes a uno Tienes a uno En gestación Aquí No sé Cual sea Este que nunca Pude pronunciarlo Bien Y Sefoderma Híjole Pues si de aquí Te hacen falta Todavía Bastantes Bastantes Pero por lo menos Tienes a los De los más fuertes Nada más Te haría falta Conseguir un poquito Más Que son Mosasaurus Geosaurus Y Trinacromerum Estos tres Si te van a servir Bastante Bastante Igual pues Veo que no Tienes así Muchos Adornos Te recomiendo Igual que pongas Así muchos Adornos Para que te den Bastantes Moneditas Y por lo menos De moneditas No le sufras Entonces vamos A tu parque Glaciar Último parque Ya estamos En el parque Glaciar De Santiago Bermejo Si nivel 37 Vamos a ver Vamos a ver Al parecer Aquí Este Te van a hacer Falta muchas Cosas Al parecer Pero pues Vamos a ver Vamos a esperar A que cargue Bien Porque todavía No termina De cargar Bien Esta cosa Está muy lenta Y parece Que ahí Está El Entelodon No Entelodon No Este No Si es Entelodon El Mamut Lanudo Megaloceros Megistoterium Creo Se llama Este Y Wintoterium Tienes Aquí Uno Que no se Cual Es Y Este Que creo Es el Furosar Furosarcos Algo así Furosarchos No se Este es Bueno Igual Igual A mi Me hace Falta Pero Si Se Que es Bueno Este De aquí Pues No se Cual Sea Entonces Pues Si Santiago Te hacen Falta Bastantes Criaturas En tus Parques Acuático Y Glaciar Este Adornos Pues Igual En En tus Parques Acuático Y Glaciar Te hacen Falta Adornos Este En el Jurásico Pues Si veo Que tienes Muy buenos Adornos Nada Más Que Trata De Que Les Den A tus Dinosaurios Para Que Les Suba El Porcentaje De Bonificación Y Te Puedan Dar Más Monedas Gracias A Eso Pues Allá Está Chicos Los Parques De Santiago Nada Más Antes De Irme Chicos Les Quiero Compartir Este Esta Cosa Nueva Que Me Acaba De Salir Hace Como Que Será Dos O Tres Días Me Expandí Aquí En El Parque Glaciar Ya Ven Que Cuando Uno Se Expande Este Hay Hay Este Pues Si Así Como Que Restos Residuos De Lo Que Queda De La Expansión Que Por Lo General Pues Vienen Siendo Rocas O Árboles Me Salió Chicos Hace Poco En Una De Esas Expansiones Ya Ven Que Cuando Las Quitan Este Por Lo General Te Dan Experiencia Pues Ahora Me Salió Algo Diferente Que No Me Había Salido Nunca En Vez Del Símbolo De Experiencia Chicos Ahora Me Como De Un Cofre Monedas O Monedas Algo Así No He Visto Bien El Asmaterium Entonces Pues Aquí Está Chicos Las Piedras Que Les Decía Vamos A Quitarlas Y Me Dan 3000 De Experiencia Y Aquí Al Lado Chicos Es Lo Que Les Digo Tiene Pues Es Que No Sé Si Es Un Cofre O Son Dos Lingotes Este Así Como Que Apilados Pero Pues Los Les Quiero Compartir Chicos Vamos A Ver Que Me Dan Según Me Han Dicho Que Me Pueden Dar Este Monedas Billetes O ¿Cómo Se Llama O Secuencias De ADN Así Me Dijeron Entonces Pues Vamos A Ver Que Es Lo Que Me Dan Este Si Es Nuevo A Mi Nunca Me Había Salido Pero Pues Vamos A Ver Que Me Dan 100000 Monedas Creo Que Fueron Entonces Eran Como Dos Lingotes Bueno Pues Allí Está Digo Tampoco Es Malo 100000 Monedas Tampoco Son Son Malas Y Vamos A Despedirme ¿Con Quien? Vamos A Despedirme Con Mi Este Que Ya se Me Olvido Como Se Llama Entonces Pues Aquí Dejo El Video Chicos Nos Vemos Luego Indricoterium Perfecto